¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es otra noticia sobre el mundo de Pokémon Y esta nos va a gustar bastante porque ya se han filtrado las scans de la Coro Coro del mes de abril Ya sabéis que suele salir siempre el 12 o el 13 del mes la revista de la Coro Coro Ya sabéis la revista de Japón que nos informa de todas esas pequeñas novedades Sobre el mundo de Pokémon y muchas más cositas Y bueno pues ya sabéis, para así decirlo, se han desvelado esas scans de la Coro Coro Es decir unas pequeñas imágenes de la revista Y bueno pues os vengo a traer que en la edición de abril de la revista de la Coro Coro Ya está por supuesto en las tiendas niponas Y algunos usuarios ya han empezado a regalarnos unos cuantos scans Sobre los que vienen con respecto a Pokémon Ya se ha salido el juego, películas, anime, un largo, etc. En esta edición la revista nos trae un poquito de información sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Que consiste en que a partir del 13 de abril hasta el 17 de julio Toda persona que, por así decirlo, reserve, por así decirlo, los boletos para la película de Pokémon de este año Van a recibir un código serial, por así decirlo, un código importante En la cual se podrá canjear por un Lugia Y es que es el, por así decirlo, este es el nuevo legendario Bueno, nuevo legendario, ya le conocemos bastante bien El legendario que va a aparecer en esta nueva película Como he dicho ya sabéis, se estrena el 13 de julio del 2018 Por supuesto antes en Japón, luego tendremos que esperar para poder verlo Y ahora lo más importante, ¿qué es lo que le hace a este Lugia tan especial? Y es que por supuesto va a venir al nivel 100 Por supuesto con su habilidad oculta compensación Y además viene con movimientos de tipo volador Que normalmente no puede aprender Como por ejemplo Vendaval Vendaval, perdón Que normalmente no lo puede aprender No, por así decirlo, Lugia no puede aprender ese movimiento De ninguna otra forma, a no ser que sea un Pokémon de evento Como este Lugia que es tan especial Por supuesto también vendrá con el movimiento de despejar Aerochorro, que ese es su movimiento característico Y por supuesto Viento afín Estos movimientos concuerdan con la premisa de la película La razón por supuesto de reunir a la gente en un Wynn Festival Ya sabéis, el festival del viento por así decirlo También seguro que os habéis dado cuenta Que seguro hay mucha gente que ha creído Que en un Nintendo Direct Que hubo el 20 de marzo Y van a desvelar un nuevo Pokémon O una nueva evolución de Eevee por así decirlo Que lo más seguro que fuera de tipo volador Yo me intuyo más Porque no es que vaya a haber una nueva forma Realmente todavía no he visto Nintendo Direct del 20 de marzo Se ha lanzado algo de Pokémon o no Y realmente todo el mundo decía Una nueva forma, que guay de Eevee de tipo volador Porque realmente Eevee toda la forma de volador no la tiene No tiene muchas formas, incluso la Ada Pero todavía por así decirlo no tiene por supuesto El tipo dragón tampoco le tiene Y el tipo volador o el tipo tierra tampoco todavía lo tiene Eevee Entonces la gente pensaba que iba a ser una nueva evolución de Eevee Realmente no se sabe todavía nada sobre ello Pero vamos que yo me encantaría más Porque realmente este Lugia tan especial Era por eso que no hay comimientos de tipo volador Que es lo que todo el mundo crea que iba a ser un Eevee De tipo volador Realmente hasta el 20 de marzo Hasta el martes no se desvelaba ese Nintendo Direct Así que lo más seguro que en unos días Si ya le ha salido algo interesante de Pokémon Os lo suba al canal para que menos lo sepáis Que es lo que ha aparecido Pero bueno, principalmente Os digo que esto es lo más importante por así decirlo Y es que en esas revistas de la CoroCoro Se nos desvela un evento por así decirlo especial Mediante código Para los que reserven por supuesto un ticket o una entrada Para que lo entendáis mejor Sobre esa nueva película Entre el 13 de abril y el 17 de julio Y por supuesto pues lo he dicho Vendrá con su habilidad o cuenta compensación Nivel 100 Los movimientos de vendaval Despejar, aero chorro y viento afín Así que no me quiero alargar nada más Os queda traer estas pequeñas curiosidades Sobre el mundo de Pokémon Y estas nuevas scans de la revista La CoroCoro de abril Así que nada más Espero que os haya gustado Que sigáis divirtiendo Y espero que me dejéis sus comentarios Habéis visto ya El Nintendo Direct El 20 de marzo todavía no Y bueno Si habéis visto alguna cosita interesante Ya sabéis que yo hasta un par de días más tarde No lo veo Por eso Para ver que es lo que ha salido Y más bien porque me falta tiempo Como ya lo sabéis Así que nada más Espero que os haya gustado Seguid disfrutando esta pedazo de saga Y divertiros que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!